¡Suscríbete al canal! Es que no me exigieron En ningún momento de las primeras veces Que jugué con todas mis inseguridades Y con toda mi timidez y mis miedos Fue como que en ningún momento Me exigían Decime, dale, dale Si no simplemente esperaban que yo hable O claramente no hablaba Y alguno de ellos trataba De salvar la situación con algún comentario Y seguía el juego Y eventualmente yo logré Romper Ese miedo que tenía Y seguir jugando Pero también hay que entender que Esta parte es muy personal Y va a depender de cada uno Si esta persona tiene Una inseguridad por cualquier razón Vos lo que tenés que Mostrar en el juego Es que en el lugar en el que está Es totalmente libre De expresarse de la forma que quiera Y tal vez le cueste un rato Entender toda esa parte Así que con darle su espacio Y demostrarle que Es respetado en ese lugar Debería ser suficiente Pero Van a tardar Van a tardar Así que Esperá un rato Y tomate tu tiempo Nahual ¿Qué empanadas serían mejor Para que los aventureros Lleguen a mazmorra de dragón? ¿De humita o cuál? A mí me gustan las de carne picante Sin pasas de uva Sin pasas de uva Detesto las pasas de uva No puedo De hecho tampoco me gusta la uva Pero considero que las pasas de uva Es una manera de empebrar la uva Porque le quitaron el agua Pero puedo estar equivocado En estas cosas Suelo estar equivocado Así que yo diría Carne picante Porque re da Y mi gusto de empanadas favoritos Ceboche y queso también LOL ¿Tenés consejos para darles Mejores motivaciones a los personajes? Hicimos un pasado conjunto Pero aún no están muy claros Los objetivos y miedos Algún consejo para esto Para con los villanos Bien En el video de esta semana Damos un pequeño sistema Para armar personajes Todavía más en profundidad Con un background así Íntegro Y con motivos Y objetivos Pero Como para responder Está bueno que escriban Cosas que le gustaría A los personajes Pero que no sean cosas No simples O Sonza O tonta Si querés Que sea algo que realmente El personaje quiere Lo suficiente Como para Despertarse todos los días Y decir Hoy voy a tratar de Dar un paso hacia adelante En esa dirección Y así Y suena raro Pero es algo que vos Tenés que tratar de hacer Tal vez es tener una panadería Y La situación del personaje Ahora es que no tiene El oro suficiente Para conseguir esa panadería Entonces Tiene que salir Tiene que salir aventura Terminar esa aventura Para ponerse su panadería Y De hecho Para acentuar Todavía esto más Que cuando Ve uno de estos pasos Hacia adelante En dirección A este objetivo Que lo celebre Haciendo referencia Al objetivo Por ejemplo Terminamos la misión Cada vez estoy más cerca De mi panadería La voy a llamar El dragón cocinero Por ejemplo Y Al Referenciarla más Y más Y más En la historia Eventualmente Se puede cumplir Y va a tener su panadería En cuanto a los villanos Es un poco más difícil Porque vos necesitas una razón Para que sea Para que esta persona Sea mala Y Es similar Pero esta persona Va a ser un poco más desviada A la hora de buscar este objetivo No le va a importar Nada Si la misión O si lo que tiene que hacer Requiere Tomar acciones Moralmente deduzas Probablemente Ignore esta moralidad Y siga con su camino Hacia adelante Porque Lo que está buscando Es más importante Tal vez se justificaría El fin Con sus medios O bueno Va a haber otra Multicidad de razones Pero el villano Es Similar Pero con Con esta diferencia Sassi Del Depleakip Me gusta mucho el canal Y me gustan Los DM respondes Mi única duda es ¿Cuál es tu Parte favorita De ser DM? Ah Gracias Excelente pregunta Hay Dentro de las responsabilidades Que tenés como DM Hay Hay muchas cosas Que me gustan Que son Cuando Estás jugando Y Estás relatando Algo O estás Describiendo Algo O estás O decís Algo Y a los jugadores Entre lo que ellos Charlan Y discuten Vos Vas Dándote cuenta Que a ellos Le estás haciendo Click Lo que vos Realmente Querías contar Y Y Todo Ellos Ven Realmente La La historia Como Todas esas Pequeñas Utilizas Información Que vos Escondiste Ellos La ponen En conjunto Y se dan cuenta Que era lo que Estaba pasando Y ahí Hay No sé Nunca supe Como destruirlo Pero hay un momento Que Yo me los guardo Para mí Cuando le veo La cara A ellos Y se abren Los ojos Se iluminan Y dices Algo así Y Y ese es un momento Muy lindo Para mí Si logro eso Durante una sesión Me voy contento Pero bueno Después de todas las otras cosas También me encantan Preparar la aventura Empezar Y terminar la sesión Charlar durante la semana En esto Compartir un rato lindo Con amigos Eso siempre es genial Así que Gracias Muy linda pregunta Y siento que dan Para una respuesta gigante Acá está Aaron Quintana ¿Cuáles fueron los personajes Que más te gustaron Rolear? Hay Hay unos personajes Ahora en la aventura Que estamos jugando Hay unos que me gustan mucho El Manrel Está muy divertido Siento que A la gente le gustó Y a mis padres también Sonrisas Tiene Tiene Un fiel grupo De seguidores Esos fueron divertidos Después hay otros personajes Que son de otro De otro tiempo Un plerio Que ya lo mencioné Que me llaman Alwyn Había una Una reina Que se llamaba Asdis También Ella estuvo Recopada A jugarla Porque además La tuve que jugar En dos épocas temporales Diferentes Cuando era Podría haber 16 años Y después Tenía como 60 Una cosa así Eso fue genial Había un mercader Que se llamaba Rashid Del desierto Estuvo buenísimo Que era un semi-orco Gordo Grandote Era un buen tipo Pero tenía Todas actividades Criminales Trash Que era un clerio Que perdió El favor del dios Por Bueno Por apuestas Era un desastre Pero fue un personaje Que se fue Que fue mutando mucho A medida que fue jugando La aventura Primero era raro Era difícil de confiar Después Era accesible Después Fue mutando mucho Ese personaje Y siento que tuvo Conexiones En diferentes épocas De la aventura Con todos los personajes De manera extraña Eso estuvo genial Carlos Gutiérrez Quiero hacer una partida Física de vampiro Pero mis amigos Son muy didácticos Quieren mapas Minis Objetos Como cartas O me recomiendas Hacerla entretenida Sería mi primera partida real Con vampiros Está muy difícil Porque No tienen nada de esto De hecho es parte De la gracia En que todo se ha hablado Así que Ofreceles Probar Vampiros Como realmente Te lo da el manual Porque está buenísimo El manual Y el juego está genial Tal vez No conocen Ese segmento Del juego Porque No todos los juegos Tienen lo que dé De que podés tener Un tablero Con árboles Y montañas Y un dragón No todos los juegos Lo necesitan Vampiro es Más narrativo Como son todos Los del mundo De las niñas Y eso está bueno Buscarlo Así que Yo te diría que Primero Le ofrezcas esto Y Lo que podés hacer Es que si ellos Se encuentran cartas O se encuentran Objetos Los podés tener impresos Y dárselos Tal vez fotografías Eso también puede servir Algo así Andrés Díaz Tengo problemas Para gestionar La cantidad de cosas Que quiero introducir En mi campaña ¿Qué me recomendarías Para que mis jugadores Se hagan con la info Sin sobrepasarlas Con información? Bien Esto es Es realmente Un gran problema Me ha pasado a mí también Tipo Tengo todo esto preparado Y se los quiero dar Pero Cuando lo haces Suena como que Le tiraste una avalancha De información Y no agarraron Todo Agarraron Agarraron lo que pudieron O directamente Ignoraron lo que pasó Así que Lo que tenés que hacer Es dividirla En partes Y cada uno de esos Es una aventura Dentro de tu campaña Y vas a hacer Va a ver un arco argumental También tenés que tener en cuenta Que Los poderes tal vez No intenten Descubrir Todo lo que vos pusiste Y eso va a pasar Y es lo más posible Que pase Que tal vez sigan Una línea De datos Y ellos continúen adelante Y todo el resto Queda afuera Y eso No lo vas a tirar Eso va a quedar Va a quedar Con información de tu campaña Y si nunca se descubre Lo vas a guardar Y va a ser Algo copado Para tener A futuro De esta manera Vas a tener Material para futuros juegos Así que Nada Se pierde Todo se puede reciclar Pero es importante Dividir la información Que tenés De a poquito Y esos poquitos Que sean aventuras Giga Chester Hola Dion ¿Qué puedo hacer Con un amigo Que juega con personajes distintos Pero que se comportan De la misma manera? Es difícil Lograr romper El Esta parte De todos mis personajes Son los mismos Porque Hasta que vos lográs Separarte del personaje Y tratar de darle Una persona diferente Una actitud rara O algo por el estilo Tarda un rato Así que Lo que te recomiendo Es hacer el personaje Con él Y hacer enfoque En el background Y que sea Diferente Y si él hace algo Igual a su personaje anterior Recordarle que Este personaje Iba a ser de otra manera Si él lo hace Constantemente Porque le gusta Que sea así Y bueno No hay mucho más Para hacer Simplemente podés decirle Todos tus personajes Son iguales Tal vez podrías cambiarlo Pero si él lo quiere hacer Una de esas maneras Es hacer el personaje Con él Concéntrense en el background Traten de contar Una historia diferente Juntos Y llevarlo a cabo Y va a haber errores En el camino Algo que recomendé Una vez Sobre esto es Que hagan un personaje Genérico Que sea tipo El bárbaro tonto ¿Por qué? ¿Por qué? Es una Porque Lograr Romper con esto Del personaje Que es igual a uno ¿No? El bárbaro tonto Vos ya sabés Cómo interactúa Eso es la facilidad Que tiene Si bien Puede ser aburrido Puede ser Entiendo que Se puede interesar Como un mal consejo Se puede interpretar Como un mal consejo El bárbaro tonto Actúa de una sola manera Y va a ser diferente A la manera de Y una vez que termina Con el bárbaro tonto Va a se dar cuenta Tal vez De que hay otras maneras De actuar Yo creo que los estereotipos Ayudan a eso A dar de cuenta Que vos podés salir de vos Y ser otra persona Un ratito Y así Con suerte Genera una variedad Dentro de De los personajes Que uno puede interpretar Chedar Buenas Tengo un mundo sandbox De Witcher Los jugadores tienen pistas Y esas pistas Llevan a algo más Pero siento que los jugadores No se dan cuenta De esas pistas ¿Cómo hago Para que no parezca Todo tan abierto Y vayan a esas pistas No tan obvias? Cuando vos Entregás La información A los jugadores Ya no depende En algún punto Depende de que ellos Aten los cabos Pero es importante Rever la calidad De las pistas Que vos le diste Mencionaste Nombres que conecten Estas situaciones Mencionaste Hechos Mencionaste Lugares Que se puedan Atar Entre ellos Eso es importante Y También es importante Que los jugadores Tomen nota Así ellos se acuerdan Todavía más fácil De estas cosas Porque pueden ser Las dos Puede ser que vos Dijiste pistas Pero tal vez No estaban lo suficientemente Bien armadas Como para que Sea fácil Conectarlas Y que los jugadores Las han escuchado Y no hayan tomado Notas O se hayan olvidado Entonces un poco De las dos Para ayudarlos Lo mejor que podés hacer Es alguien Que les pregunte Sobre la investigación Que están haciendo ¿Qué están haciendo? ¿Y después qué hicieron? ¿Y qué pasó? ¿Y ahora dónde van? Una vez que vos Tenés un NPC Haciéndoles preguntas Con suerte Va a llegar el momento En que ellos mismos Van a hacer estas preguntas Ahora igual En caso de que un player Se hiciera un personaje Poco emocional El ejemplo Enchicero de hielo ¿Le darías ventajas A alguna regla Con Brew O algo de unerte de arcana O crees que Arruinaría la experiencia De los otros? Yo no tiendo A meterme En la creación De los personajes Si ellos quieren Hacerlos de esa manera Está en ellos Lo que sí Una vez que los personajes Están Empiezo a crear desafíos En base a lo que ellos Me permitan Así que es unida y vuelta Pero si alguno Si alguien quiere hacer Un personaje De una manera Para mí No está bueno Solverlo Algo que ellos No puedan cumplir Con un objeto mágico Con algún hechizo Porque es como si no tuvieran Esa falla Y creo que Falla ¿No? Ese pequeño detalle Que le dieron Puede ser un rasgo De personalidad interesante Y que distingue a este personaje De muchas maneras Y en muchos lugares Es una gran idea Es una gran idea Porque a veces pasa Que no todos De hecho yo lo hice Mucho tiempo Videojuegos que solo yo jugué Y mi grupo no jugó Llevaba la trama Para tratar De hacer algo nuevo O probar A ver que tal iba Y lo que me pasó Era que siempre Terminábamos Usando eso De inicio Y después nos íbamos Por cualquier lado Así que yo Los invito a hacerlo Suena Saquen ideas De donde pueden encontrar Y después Construyan algo nuevo Con esas ideas Lego Ultra Creditor ¿Alguna idea Para una partida Donde todos los jugadores Tengan elección malvada? Sí Este tipo de partidas Son Son exigentes para vos Porque vos tenés que Darles a ellos La oportunidad De generar Caos Y la razón Digo caos No por todo Que se destruya Así en medio al azar No Sino que ellos Tienen que Llegar a cabo Sus maldades Y Y vos tenés que Darle oportunidad De eso Es medio de la inversa De hacer una partida Para todos buenos En vez de De ir a rescatar a alguien Tal vez tienen que Secuestrar a alguien Entonces Tiene que estar eso Lo importante es que Los personajes tengan Motivaciones Y sepan ser malos Lo que yo me encontré Es que no todas las personas Saben rolear Un personaje malvado Y Tienden a simplemente Ser caóticos Y Lastimar O destruir Al azar Que eso se puede entender Como malo Pero para mí Es medio tipo Hacer cosas al azar Y ver que pasa Entonces Vos tenés que Generarle Estas situaciones Donde ellos puedan Llevar a cabo Sus planes Porque ellos Van a tener planes Una de las diferencias Que hay importantes Entre héroes Y villanos Es que los villanos Son activos Hacen cosas Y los héroes Son reactivos Ellos reaccionan A las cosas Que hacen los villanos Entonces Vos tenés que Darle a ellos La posibilidad De hacer cosas TRF ¿Cuál sería En tu opinión El final más Perfecto Para una campaña? Yo creo Cuando Por lo menos El que Mejor Conseguí yo Fue uno Donde Cuando terminó La aventura En la mesa Yo sentí Un sentimiento De cierre Y de Y de De Tal vez estoy Errándole Pero Algo como Paz Como que Se terminó Un capítulo De algo Fue Toda esta campaña Y llegamos Al final Se cerró El libro Y había Como una Un sentimiento Compartido De Nostalgia De alegría De tristeza Y Y todo era Lindo Y pacífico Así que Si se puede lograr algo así Creo que es lo más cerca De algo perfecto Yo Yo tuve ese final Y fue muy lindo Es 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 una de las anécdotas Más lindas que tengo En cuanto a Wonder Roy Fue el final de esa aventura Y Creo que va por ahí El lado de la perfección Algo que Que todos Digan Esto fue impresionante Fue genial Estoy feliz De haber participado De esto Creo que Es Es lo más cerca De la perfección Que puede estar Shox Moreno Un centauro Del resurgir De dragón ¿Puedo usar botas Mágicas? ¿Y puedo usar Dos pares De botas Mágicas? No quiero Voy a ir por la pregunta Respuesta fácil Primero Depende de tu DM Si me preguntás a mí Yo te diría que no Pero Creo que Si voy a darle Objetos mágicos A los demás Y algunos van a ser botas Tal vez Exististe la posibilidad De hacer ¿Cómo se llama? Gracias Herraduras mágicas Para que tenga el centauro Creo que sería lo correcto Y si ha dado el caso Creo que las herraduras mágicas Funcionan si estuvieran las cuatro Pero Pero Creo que iría por ese camino Acá está Patrick Turner ¿Sos felices haciendo esto? Sí Sí La verdad es que Voy a responder por todos Por todas las personas Que integran el canal Que no solo somos Nosotros tres Sino que también está Max haciéndonos la música Cobas con los diseños Ahí está Javier Que él es el que Está haciendo también El proyecto secreto Que junto con Cobas Y conmigo Los moderadores del Discord Toda la gente De nuestra comunidad Yo siento que Están todos contentos En En lo que hacemos A nosotros nos encanta Y es algo que Que nos dimos cuenta rápido Al hacerlo Que está re bueno Hacer estos videos Y compartir todo esto Con todo lo demás Las chicas también Se sienten felices Cada vez que Que nos levantamos Y vemos comentarios Y Y vemos gente que Acá que en el chat mismo Que nos tira buena onda Y que nos ayuda Y que nos hace seguir Nos hace sentir muy bien Y con ganas de seguir Así que sí Yo voy a responder Por todas las personas Que integran la taberna Pero yo digo que sí Estamos todos muy felices Así que Vamos a cerrar el stream acá Estuvo Estuvo re Re divertido Hoy Hubo muchas preguntas Geniales Gracias por pasar Espero a toda la gente Que nos dijo Que les sirvió Nuestro consejo Que puedan seguir jugando Y vuelvan al stream Cuando Con nuevas experiencias Además Y nuevas preguntas Así que Gracias por pasar Muchas gracias A todas las personas Que se sumaron A la respuesta De los demás Eso siempre está buenísimo Y nos vemos En el próximo stream ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!